En nombre de todo el equipo de Hawk Production y de humilde servidor, muchas bendiciones y muchas felicidades en estas navidades. Gracias mil, mil gracias por soportarnos a nosotros todo el año. Felicidades. Y aquí te traigo mi regalo, una humilde caja llena de bendiciones. Cójela. Muchas gracias Arquicastro. Hola, yo soy Minela Estrada y también te doy la caja de bendiciones. Yo soy Héctor y también te entrego la caja de bendiciones. Yo soy Marta y yo también te entrego mi caja de bendiciones. Yo también te doy mi caja de bendiciones. Yo soy David y te entrego mi caja de bendiciones. Yo soy Yulita y también te entrego mi caja de bendiciones. Yo soy Robert y te entrego mi caja de bendiciones. Yo soy Jerry y te entrego la caja de bendiciones. Yo soy Junior y también te entrego la caja de bendiciones. Yo soy Clau y también entrego mi caja de bendiciones. Soy Mauricio y te entrego mi caja de bendiciones. ¡Nosotros también te damos la caja de bendiciones!